Ay amiga, esta va para ti Te miente en la cara, te dice te amo y le crees Amiga, date cuenta que ese pendejo no vale la pena de una vez Mientras tú piensas en él, el güey anda de cabrón Otra vez te hizo llorar y te viene a pedir perdón Ahí vas otra vez, vuelves a caer En este jueguito pa' tenerte ahí a tus pies Y lo peor de todo es que este perro te la va a volver a hacer Ahí vas otra vez, neta no es amor Paso por ti en cinco, mejor vámonos de rol Ya no le hagas caso, mejor dile paso Y busca una mejor opción Y a chingar a su madre el cabrón Ya no pierdas más tu tiempo en idiotas como él El vato es un poco hombre y tú eres mucha mujer Mejor pon el cel en modo avión Y ya no me hagas más decidirlo Ahí vas otra vez, vuelves a caer En este jueguito pa' tenerte ahí a tus pies Y lo peor de todo es que este perro te la va a volver a hacer Ahí vas otra vez, neta no es amor Paso por ti en cinco, mejor vámonos de rol Ya no le hagas caso, ya no le hagas caso Ya no le hagas caso, mejor dile paso Y busca una mejor opción Ahí vas otra vez, vuelves a caer En este jueguito pa' tenerte ahí a tus pies Y lo peor de todo es que este perro te la va a volver a hacer Ahí vas otra vez, neta no es amor Paso por ti en cinco, mejor vámonos de rol Ya no le hagas caso, mejor dile paso Y busca una mejor opción Y a chingar a su madre el cabrón